10 trucos para mejorar el rendimiento y la velocidad de LibreOffice. LibreOffice es una alternativa ideal y gratuita a cualquier suite ofimática que conozcamos. Sin embargo, uno de los puntos que más se critican de esta aplicación sigue siendo su irregular consumo de memoria y la lentitud que tiene la mayoría de sus módulos en ejecutarse. Vamos a ver cómo mejorar la eficiencia de la gestión del uso de la memoria. LibreOffice permite en sus menús de configuración modificar los parámetros del consumo de memoria. Esta función resulta muy útil en equipos antiguos y con poca RAM, pero también puede ser muy interesante probarla en equipos modernos. Así pues, ejecutamos LibreOffice y desde la pestaña de herramientas, herramientas, nos vamos a opciones, opciones, y luego a los parámetros de LibreOffice. Parámetros de LibreOffice y memoria. Memoria, aquí está. Desde ahí podemos gestionar el uso de la memoria en LibreOffice. Hacemos estos cambios. Reducir la cantidad de pasos en el parámetro de deshacer hasta ajustarlo a 20. Cantidad de pasos a deshacer. Hay que bajarlo a 20. Pues lo bajo del tirón. 20. Bueno, ya se me ha perdido. Herramientas, opciones, LibreOffice, memoria, vale. En la caché de imágenes, fijar el uso de la caché con un valor entre 128 y 256. 256. Memoria por objeto, 50. Aquí viene 2. Claro, así lo optimizamos. Eliminar memoria después de 5 segundos. Lo bajamos a 5 segundos. Número de objetos, 20. Vale. Segundo truco. Habilitar la opción de cargar LibreOffice durante el inicio del sistema. Recomendado. Si hacemos uso de LibreOffice con bastante frecuencia, vale la pena activar la casilla de cargar LibreOffice durante el inicio del sistema. ¿Qué es este? Es que ha cambiado. Ahora se llama activar inicio rápido en el área de notificación. Con esto conseguimos que los tiempos de carga del programa se reduzcan a más de la mitad y la aplicación esté disponible casi al momento. Pues lo activamos. Tercer truco. Ejecutar y revisar el comando msconfig. A ver. Ese nada. Porque eso es para Windows. Deshabilitarle el entorno de Java en LibreOffice. Recomendado. Hay que irse avanzado. Y desactivar la opción esta de usar un entorno de ejecución de Java. Este es recomendado para que vaya más fluido. LibreOffice. Así va más rápido. Deshabilitar algunas barras de herramientas en LibreOffice. En la pestaña de ver, nos aparece, vamos a ver, ver, nos aparece el desplegable de barra de herramientas. ¿Dónde estás? Barra de herramientas. Tamaño, estilo de los iconos. Iconos de los menús. Yo aquí no veo de barra de herramientas. Ahí podemos descartar las barras que no necesitamos para preparar nuestros textos. Podemos optar por dejar solo dos. Estándar y formato. Estándar y formato. Pues ahora esto es una versión más antigua. Porque ahora no. Interfaz. A ver. A ver si está en otro sitio. En ver no está. Las barras de herramientas. Rutas, colores, fuentes, seguridad, personalización. Esto no. Apariencia. Accesibilidad. Avanzado. Pues la de la opción de barras y herramientas ya no se puede cambiar desde aquí. Bueno, seguimos con los trucos. Seleccionar los botones visibles de las barras de herramientas. Con el botón derecho del ratón pinchamos sobre cualquiera de las barras de herramientas y accedemos a la opción de botones visibles y personalizar barras de herramientas. A ver aquí, ver. Herramientas. Opciones. Nos va la misma pestaña. Seleccionar los botones visibles. Haciendo clic derecho sobre la barra de herramientas. Botones visibles. Elegimos los que queramos. Desde ahí podemos elegir las herramientas necesarias y descartar las que no usamos reduciendo así la cantidad de elementos presentes en las barras. Bueno, eso lo dejo. Desactivar el completado de palabras. Resulta un tanto molesta y necesaria la característica activada por defecto de autocompletado de palabras. Para deshabilitarlo nos vamos a herramientas. Seleccionamos opciones de autocorrección. Completado de palabras. Completado de palabras. Completado de palabras lo desactivamos, ¿no? Personas. Para elegir el tema visual. Usando se hace más atractiva la interfaz, pero también consume muchos recursos. Mejor la apariencia normal. Y por décimo truco, deshabilitar diccionario que no usamos. Desde la pestaña de herramientas, nos vamos a opciones. Menú configuración de idioma. Configuración de idioma. Configuración de idioma. Configuración de idioma. Tenemos idiomas. Ahí seleccionamos la opción de asistencia a la escritura y revisamos los módulos de idiomas disponibles y los diccionarios definidos por los usuarios. Vale. Para no generar conflicto entre diferentes diccionarios y agilizar los procesos de revisión de ortografía, una buena acción consiste en deshabilitar los diccionarios de idiomas que no vamos a utilizar al procesar nuestros textos. Pues yo no voy a utilizar ni el inglés. Technical. No sé si dejar ese. El esloveno seguro que no. El inglés tampoco. Ignore al list. Ese lo dejamos. Pues ya está. Esos son los 10 trucos. Con esto se supone que LibreOffice va a ir más rápido y más fluido. De momento parece que se hable más rápido. Esa es la verdad. Bueno, cuando lo ponen por algo será.